Hola que tal amigos, soy George Cortés de Chitré y bueno estamos en la tercera fecha del circuito nacional del año 2023, soy de la categoría élite y bueno espero que todos demos nuestro mayor esfuerzo y que ganemos los mejores y vamos con todo. Hola, estamos aquí en Gamboa Bike Park, somos la categoría femenina, hoy es un ambiente de carrera, todos estamos preocupándonos ahorita mismo y esperemos que todos podamos concluir de la mejor forma. Hola que tal mi gente, aquí saludando de la tercera válida en el circuito nacional de Downhill de la Acesión Panameña, mi nombre es Miguel Caballero, categoría Master B, aquí participando de lo que es la tercera válida, lo que será ya la primera manga fue algo espectacular, la pista está nítida, buca velocidad y esperamos estar en el podio en el día de hoy. Gracias fuerte a todos. ¡Lo local está aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!